Hola amigos de YouTube y de Facebook, ¿cómo están todos? Shalushita En esta canción les presentamos un titular, un instrucional titulado Para no pensar en ti, de los humildes Esta canción es patrocinada por mi amigo Oscar Ríos, El Chato Saludos para Miguel Hinojosa, Nacho Garza y Chema Gutiérrez del área de McAllen, Texas Ya van a ir en sus, ya van sus, dividirse en camino compita, hasta Texas También manda saludos para sus hijos y su esposa Si compas me faltaron mis hijos y mi esposa Su esposa Irma y sus hijos y mis hijos dice Bueno pues ahí está De parte de mi compa Oscar Ríos, El Chato Manda saludos para Miguel Hinojosa, para Nacho Garza, Chema Gutiérrez Su esposa y sus hijos allá del área de McAllen, Texas Ahí le va compita Esta canción es un gentil patrocinio de mi amigo El Chato Ríos Ahí le va compita La canción se llama, para no pensar en ti Están, vamos a tocar una acordeón de sol En tono de do Es el tono original, ok Para todos aquellos que quieran aprender más acordeón Mándenme un mensaje con su nombre y su número de teléfono Yo me comunico con ustedes Esta acá la acabamos de sacar Aquí patrocinada por nuestro compa El Chato Bueno vámonos Vamos a ver como está más o menos Esta la explicamos Ok, ya quedó la traducción Ahora vamos a explicarla Vamos a empezar ahí primero Desde aquí Desde aquí Muy rápida Otra vez Es la primera parte, ok Acá Otra vez Otra vez Acordeón de sol tono de do La última Y luego La va a hacer así Y luego Ok Después de lo que vimos Va a ser Lo repito Y luego Ok Fíjense Entonces Hasta ahí Vamos Ahí Ok Ok La última El pedacito Ok Otra vez Ok Y luego Lo hace casi igual Pero le cambio un poquito De ese sí De así Perdón Acá De aquí Una vez más Ok Este es muy parecido A lo primero Que ya habíamos visto Perdón Pero Hace así esto Lo hace así Pero acá Lo va a variar Lo va a hacer el camisito Aquí Aquí Ok Y luego Las calitas Detrás Ok Hay que ver la introducción Ahora De aquí adelante Este Casi nomás Con que le pongas Su acorde Que es de primera Do Segunda Sol Tercera Fa Ya la completa La rellena la canción Bien bonito Porque es casi Lleva puro acorde Para no pensar en ti Voy a irme lejos Lejos Ahí está Vamos a ver Los otros adornitos Ok Para no pensar en ti Voy a irme lejos Lejos Lo quiero seguir Ese adornito Lo hace nomás Así Ok Ok Que se ve Que se ve Que se ve Que se ve O acá También se ve Bien Pero a lo mejor Se ve mejor aquí Ok Y luego Ya casi Puro acorde Nos lo vamos a llevar Con pinta Casi Puro acorde Vámonos Porque hoy día No te recuerdo Para no pensar en ti Voy a irme lejos Tercera Segunda Primera Para no pensar en ti Voy a irme lejos Y no me hablo de ti Segunda 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 Tercera No pienso en ti Primera Segunda Tercera Todo para adentro No pienso en ti No pienso en ti No pienso en ti Ok Este Se lo va a llevar Casi puros acorde De primera Todo para adentro Aquí es para adentro Aquí para adentro Aquí para adentro También Todo para adentro Dice Para no pensar en ti Voy a irme lejos Lejos ¿Qué? Puedes hacer así Para que se haga más original Si no Para no pensar en ti Voy a irme lejos Lejos Que segunda Voy a irme lejos Lejos ¿Verdad? Se la va a llevar mucho Su acorde de primera Que es ro Segunda Sol Tercera Fa Todo es adentro Ok Ahí te va a hacer un adorno De un poquito diferente Este lo vamos a ver A ver Espérame Ahí va Esto lo hace más o menos así Otra vez Perdón Ahí está Otra vez Otra vez Todo Otra vez Otra vez Y luego Lo hace Así Así Ok Y lo hace Otra vez Igualito Y después Y después De que lo hizo Igualito La introducción Otra vez Igual Como ya Lo habíamos visto Igualita Igualita La tensión Como ya Lo habíamos visto Ok Ya lo habíamos visto De todas maneras Continuamos Continuamos Segunda Ya lo habíamos visto Tercera 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 Segunda Primera Primera Segunda Tercera Primera Segunda Primera Tercera Y primera Ahí está, ahí terminó Es lo mismo que habíamos visto Y otra vez Y ya nomás para atrás la escalita Quienes hacerla en terceras Ahí quedó compitas, espero que les guste Para no pensar en ti, los humildes acordeón de Sol Tono de Do Muchas gracias Y hasta la vida compas Un, un 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 Hum Un 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 Gracias.